Bienvenidos a una edición más de Tomando el aperitivo.com desde el Dublin House, nuestra casa, un sitio extraordinario con el cual nos une casi 50 programas casi. Y hoy está conmigo dos personas del mundo del golf, que luego se quejan ustedes que traigo más agente de empresa. Pues mire, aquí traigo empresas de golf. Y además un jugador profesional, Sebastián García, el chino. ¿Qué tal está el macho? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Yo encantado que habías podido venir. Y además se ha venido con un amigo de él y mío, Antonio Carrasco. ¿Qué tal estás? Muy bien. Y vamos a hablar de golf, ¿no? Eso es. Esto, bueno, además yo lo primero que veo es esto. Tú eres parte de esa empresa, ¿no? Sí, eso es. Y eres el dueño. Master Golf es una empresa que se creó hace tres años. Y nada, un socio de mi club. Empezó con un conocido también, que se llama Fernando Delamo, que es profesional. Él quería meterse en el mundo del golf, Joaquín. Y empezó con él, con un indoor, tiene otra empresa. Y poco a poco, crearon un indoor. Y a lo largo del tiempo, él me conocía desde que yo era chiquitito. Y dijeron, oye, ¿por qué no ayudas a Sebastián? No sé qué, que está jugando al golf, que juega por Europa. Y dice, venga, vamos a sentarnos. El primer año, que fue el año pasado, llegamos a un acuerdo. Me empezó a patrocinar. Y jugué muy bien. Gané el ranking nacional, gané el Campeonato España, gané dos pruebas del Alps Tour. Y la verdad es que muy contento. Decidimos llegar a otro tipo de acuerdo. Y nada, y ahora es como mi padre, por así decirlo. Y además tu socio, ¿no? Eso es. Pero eso es bueno, con tres personas así, ¿no? Sí, la verdad es que es una persona que en su vida ha sufrido mucho por temas familiares. Y ahora, pues, como que tiene conmigo, se ve un poco reflejado como mi padre. Y me ayuda un poco en todos los aspectos. Pues genial, ¿no? Sí. Conocer a alguien buena persona y que al final te esté ayudando. Yo creo que es muy difícil de compartir. Es muy difícil. En esta época en la que vivimos, casi todo el mundo busca algo a cambio. No solo ayudar o disfrutar con este maravilloso mundo que es el golf. Y con él encontré la ayuda que necesitaba y también como una familia que, por desgracia, yo con mis padres no tuve mucho apego. Y la verdad es que ahora con él es como mi segundo padre. Pues es genial. Sí, muy bien, la verdad. He hecho muy bien en preguntas sobre más del golf. Ha acertado, ¿eh? Sí, sí. A nosotros en Cabanillas nos lleva a la tienda y la verdad que Joaquín, aparte, bueno, qué decir más que ha dicho Sebastián, que es una grandísima persona. Luego se nota que disfruta mucho con el golf porque es que es pisar un campo de golf y se le ilumina la cara. Yo la he visto desde llevándole los palos hasta en el Open que ahora hemos coincidido. Y el tío la cara la tiene una sonrisa de oreja a oreja y se nota que está disfrutando. Solo con estar ya en el campo y disfruta, disfruta un montón. Es una persona muy buena persona porque yo le pregunté con quién hablar y ya te lo he comentado a ti antes de empezar. Y efectivamente después de lo que acabo de oír voy a hablar con él aunque solo sea para conocerlo, ¿eh? Sí, sí. Además es como tú, él es ingeniero aeronáutico. Tiene otro loco. Y aparte de, bueno, y aparte, él quería ser médico, pero su padre no le dejó, o sea, bueno, perdón, él quería ser médico, pero su padre no le dejó, sí, y quería que fuese ingeniero. O sea, se sacó ingeniería, estuvo trabajando como ingeniero mientras que se sacaba la carrera de enfermero, y al final trabajó como enfermero y no como ingeniero. ¿Qué edad tiene? Él tiene ahora mismo 56, 57. ¿Cómo me has dicho que se llama? Joaquín Vela. Pues lo voy a conocer. Pues seguro. El estudio Madrid, o sea, ya. Tiene mi edad y yo iba con el grupo, mi grupo de copas no eran los de mi carrera, sino eran los aeronáuticos, así que lo voy a conocer. Pues seguro que sí. Curiosa la vida, ¿eh? Curiosísimo. Bueno, perdónenme, es que ha salido así, ha sido natural. Pues le voy a llamar, pero ya por cuestión personal, no por cuestión de negocio y nada, ¿no? Me ha parecido encantadora la historia que acabáis de contar. Bueno, ¿qué proyectos de futuro tenéis los dos? ¿Qué os espera por delante? Tú has hecho un Open estupendo. Mi mujer y yo te vimos con una cara de derrota, pero de cansancio, ¿no? De juego, que jugaste muy bien, ¿eh? De enfado, porque podías haber jugado mejor. Eso es. Pero tenías un cansancio encima del último día, que estabas ahí tirado esperando. Sí, hombre. Y tuviste, además, el buen detalle de levantarte, saludarnos. Oye, somos muy pesados, ¿eh? Qué va, qué va. Y estuviste muy educado y te lo agradezco mucho. Gracias a vosotros por lo primero. Bueno, ese día, el último día, empecé a jugar de los primeros porque no tuve buena fortuna en los últimos. Tenemos el rush final del segundo y el tercer día, el rush final no fue muy bueno. Terminé un poco regular. Y el último día jugué muy bien, pero estaba alcanzadísimo, pues ha achacado a todos los días de competición. Y, bueno, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, que es Nacho Elvira, estaba para ganar. Entonces, yo sabía que si me iba a casa, no iba a volver al campo. Entonces, tuve que apechugar, me quedé ahí con la mujer de mi entrenador y con mi suegro. Y no tuve la suerte de tirar el champón por encima. Pero, bueno, yo creo que le va a caer pronto a la victoria. Ha hecho un muy buen torneo. Sí, muy buen jugador y muchísima mejor persona. Pues eso, también, te honra mucho lo que estabas contando. No te conocía, Antonio me había hablado muy bien de ti, pero tu manera de hablar, ¿verdad? Y de comentar tu entorno profesional no se suele dar. He conocido muchos jugadores de golf y no hablar así. Tenemos, es que gracias a Dios, tenemos un equipo muy fuerte. Que tenemos, gracias a Pepín Rivero, a Eduardo Serrano, tenemos un equipo que nos une. Que no porque tú estés en el Tour vas a ser mejor que uno que esté jugando en el circuito nacional. O uno que juega incluso solo en el circuito de Madrid. No, somos todos iguales. Aquí si te pichas, vas a caer en grad. Y nadie es mejor que nadie. Entonces eso nos une. Nos conocemos desde que somos pequeños. Y lo mejor de todo es que disfrutamos, aunque no estemos compitiendo en alto nivel. A veces, cuando entrenamos, estamos disfrutando. Nos apostamos la comida. Entonces, quieras o no, es una amistad. O sea, cenamos fuera del campo de golf. O nuestras novias se van a comprar cosas para las casas. O sea, quieras o no es como una pequeña familia. Que después a lo largo del año, con tantos viajes, se nos hace... Uy, a este tío, ¿no? Eso es. Bueno, a Carlos, uy, a Carlos Antonio, le conozco desde que tengo ocho años. Sí, por ahí, sí, por ahí, por ahí. Sí, porque es su primo. Llevamos desde que íbamos a Parvulitos juntos y cuando yo empecé a jugar al golf, su primo me dijo Ah, pues mi primo juega y tiene un campo de golf que se llama en Cabanillas y tal. Y bueno, hemos vivido muchas aventuras ahí en Cabanillas. Sí, sí, sí. Y bueno, mi primera victoria como profesional en Gaupeo fue en Cabanillas, en el Astur. Y a partir de ahí empecé un poco a despegar. Gracias a Iker Siem. Sí, le puse el campo para él. Cabanillas, 18 rotos, 18 experiencias, 18 hoyos y 18 bolas que fueron descontrolados. Para una materna, para ti. Bueno, yo lo comenté ya en un programa de la tele que bueno, que al final pues eso, que lo mejor de todo, la guinda que es del pastel del Alps, porque fue un torneo muy bueno. Sí. Después de yo la opinión que he tenido de todos los jugadores, que conozco como Sebas, como bueno, muchos que jugaron. Y bueno, la opinión era muy buena, tanto del campo como que de la organización del torneo había estado bien. Y bueno, y entonces ya comenté que al final a mí la guinda del pastel, que el Alps Tour que he organizado en Cabanillas no ganara a Sebas, pues para mí fue, pues eso, pues un orgullo y vamos, y ya no se podía haber hecho mejor, la organización bien y encima, pues eso, compartir la victoria con... Darle las gracias a Antonio por todo lo que hace por los profesionales, que cada vez que voy a su club es un halago, no deja jugar, el campo siempre está en unas condiciones inmaculadas y quieras o no se agradece, porque es un campo que recibe muchas salidas a lo largo del año, y es difícil mantener un campo como lo mantiene él. Vamos a hablar más de eso, pero ahora, tras una pequeña parada que me están haciendo así, tengo que parar. Más se ha visto, pues como está allí la regidora, pues entonces se ve. Y también recordar que necesitáis... que Dune House es un sitio estupendo, pero también tenemos un programa en la carrera donde tú has estado, espero que vengas algún día y que te va a gustar. Por supuesto. Con dos frikis de golf, un maestro de golf y luego un frikis que es Chicho, que tú lo conoces, no sé si lo llegases a conocer a él, ¿no? Personalmente no, le hemos compartido programas, a Octavio sí, pero a este chuto ya no. Y te va a gustar. Volvemos ya, ya mismo. Cuídense, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Del 4 al 6 de mayo en el multiusos. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Ya estamos aquí. Estamos hablando que ya ha desaparecido la maldición bíblica de los 200 y pico días que hemos tenido de frío y sobre todo de lluvia, ¿verdad? Y que ya podemos jugar al golf. Podemos jugar al golf, evidentemente, en Cabanillas Golf. Pero yo les tengo que recordar una cosa. Ya, esta semana, empieza un programa nuevo. Que verán la semana siguiente. Que es en el Hotel Guadalpín Manús. Cinco estrellas, guanlujo. ¡Qué horror! Me tengo que ir a Marbella. Jugar al golf en uno de los mejores campos que hay en la zona. Grabárselo a ustedes. Llevarme a mi familia que está comiendo allí. Llevar a gente como Pepe Domingo Castaño, Iñaki Cano, Valentín Requena, Alberto Díaz, director de Infinity. ¿A quién me estoy pensando? A Jorge Almenteros. A mi hermano, que me está abarcando. A Jorge Almenteros lo van a disfrutar. Estoy seguro que los van a disfrutar. Pero si quieren disfrutar y mucho, también tienen una posibilidad. Si queréis una posibilidad en cualquier sitio de España, Centro y 21. Centro y 21 os va a dar ese servicio en cualquier sitio. Pero específicamente, Centro y 21 Antilla, con dos oficinas en Madrid, os va a encontrar lo que queráis aquí en Madrid, en Marbella, que también están, en Barcelona. Y luego, Centro y 21 Dunas, en las Palmas de Gran Canaria. Y después de estos mensajes imprescindibles para nuestra supervivencia, comentadme cómo vais con los temas que tenéis por delante. Tú, los eventos que tienes ahora. Tienes que estar forrado. Sí, bueno, ahora, la verdad es que ahora, bueno, pues como has nombrado antes, pues ya deseando que llegase ya este buen tiempo, que se pasara un poco la lluvia y el río. Sí, la verdad es que sí, hombre. Ahora, sí que es verdad que el campo también lo agradece, porque hoy, por ejemplo, los lagos están llenos. Se comenta la ría del Once, no ha tenido agua desde hace muchos años. Hay socios que me han dicho, yo no he visto nunca agua por aquí. Pues ahora corre el agua, y está llena, pues eso también es una alegría. Y bueno, y ya esperando toda la temporada de torneos que tenemos por delante. Empezamos ya este fin de semana, bueno, ya hemos tenido algunos del club, hemos tenido algunos comerciales. Pero este fin de semana tenemos el World Amateur Championship, que es un viaje a Malasia a la final. Y bueno, es una liguilla y es uno de los campos que está incluido dentro del circuito. Es buen torneo, hay buenos premios, hay sorteo, hay drive más largo, hay approach. O sea, es un completo. Y a partir de ahí, pues ya todos los fines de semana. Yo llevo sin jugar mucho tiempo, pero veía un vídeo de Pablo del Broso, que está con vosotros en la escuela, de Elenita, que es una muy buena jugadora. Y se veía verde el campo, se veía espectacular lo bonito que estaba. Y a mí me daba envidia, lo pasé me parece que cinco veces. No es que tuviera interés en el, que es muy bueno, el swing de Elenita, sino que solo me fijaba en lo verde que está el campo y lo bien que está. Sí, hombre, este año hemos tenido que retrasar dos semanas, que por eso se nota un poco también la preparación para la primavera del campo, porque dado que las temperaturas, que por la noche todavía no han llegado a coger la temperatura ideal para que la hierba aguante, sobre todo para que empiece a haber más cantidad de planta. Porque en invierno lo que se para es la planta, la raíz sigue abajo, sigue fuerte, y luego ya cuando empieza a germinar ahora en esta primavera, pues es cuando hay que tener. Lo que pasa es que los abonos, las semillas y todo esto que se preparan para la primavera, para rellenar todos estos huecos que se quedan en el invierno un poquito más secos, para que haya mucha cantidad de planta y que esté lo más tupido posible, tanto las calles, los grimes como el RAF, pues al final esos tratamientos este año los hemos tenido que retrasar dos semanas, o sea que ahora, lo que el año pasado ya estaba en su top en campo, ahora le quedan cinco días para terminar ese proceso de germinación y de llenado de los huecos, y en cinco días ya está el campo top hasta ya toda la temporada. En agosto sufre un poquito más, porque nosotros aquí tenemos un verano muy duro, pero luego una vez que ya otra vez vuelven a bajar las temperaturas en septiembre, otra vez... Muy bien, en agosto, yo que soy un friki, me gusta de agosto, además por la tarde. En agosto por la tarde, a última, agosto por la primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, a última hora de la tarde, a mí me gusta siempre mucho también, porque como está cayendo el sol, el campo está lleno de luces y sombras, y hay golpes muy bonitos y hay vistas muy chulas. Bueno, pues nada, pues eso un poco que ya está el campo preparado para afrontar esta temporada y que nada, como siempre, que vengáis cuando queráis, tenemos torneos, podéis mirar ahora, pues también tenemos, entre semana empezamos a hacer la Race to Mauricio, que está dentro del circuito Corporate, y son siete pruebas, es de sábado a sábado, y bueno, tienes que jugar todas las que puedas, pero te van a contar los tres mejores resultados. De ahí, una final que normalmente el año pasado, bueno, todos los años se ha hecho en Valdecañas, en la isla, y este año creo que también, que la final es allí, y bueno, y en esa final, pues luego ganas un viaje a la Race to Mauricio, que el año pasado ganó el socio que iba de Cabanillas. ¿Ah, sí? Ganó, ganó, ganó. Mención a luego, ¿no? Eh, eh, Robert, es que no me acuerdo bien, hombre, ya te lo diré, te lo diré, me lo dejo apuntar y te lo diré. Ahora, y si me acuerdo a lo largo de este, es que hay tantos, ganan tantos, y al final tenemos tantos. Cabanillas, como de ese grande jugador. Pero sí, sí, además que tenemos la noticia y todo, ya te la mandaré para que la compartas, claro que sí. Sí, se me ha encantado. Y ahí, 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 y ya verás, ya verás, y es verdad, es verdad. Oye, ¿hacia dónde vas tú en las próximas semanas y meses? Bueno, pues tengo ahora diez semanas ya prácticamente sin parón, porque estuve, por ejemplo, estas semanas he estado en un caso tranquilo por una operación de mi madre, la operaron de cáncer de tumor, y bueno, la verdad es que ha salido muy espectacular, fue justo la semana del Open, entonces por eso estaba también un poquillo calzado. Sí, estaba muy calzado, volado en Asi. Y bueno, todo ha salido espectacular, y ahora ya la tengo en casa dando, por no amargo, a los pepinos, como dicen. Bueno, pues eso es lo mejor, eso es lo mejor. Y nada, y muy bien, entonces, genial. Ya marcho ahora, la semana que viene, el mismo lunes, marcho a Izqui, que juego un challenge en Izqui. Sí, nos lo has contado antes de empezar. Eso es. Termino el domingo, descanso una semana, o no lo sé todavía, pero en principio iba a ser semana de descanso, depende de cómo venga jugando. Si vengo jugando bien, yo creo que la semana siguiente jugaría en Portugal, y si no, sería semana de descanso, después Suiza, Austria, República Checa, Alemania, Francia, Italia y Noruega. Y ahí terminaríamos. ¿Todo es menos el otro? No, no, todo es European Challenge Tour. Ah, bien hecho. Me acuerdo. Sí, y nada, ya ahí, yo el Alps nunca lo he jugado, lo jugué solo, solo lo jugué aquí. Después, una temporada entera en el Alps Tour nunca he llegado a jugar. Jugué torneos sueltos, solo el primer año de profesional, y además los torneos que jugué fueron poquitos porque me invitaron a jugar un par de torneos del Challenge, y con tres torneos me saqué la carta del Challenge y ya me quedé en el Challenge. Mucho mejor. Sí, mucho mejor, la verdad. Es una división de mucho más nivel, tienes más posibilidades de saltar a... Eso es, a mí siempre me ha dado un poco de pena porque el Challenge Tour es como si jugaras en el European Tour, pero no tienes la capacidad monetaria que tienen algunos eventos porque no llegas a los torneos. Yo muchas veces he ido en el puesto 43 del ranking y a mitad de temporada he tenido que dejar de jugar por la minera, porque son viajes a China, viajes a Dubái, viajes a Noruega, Finlandia, ni quieras o no. Si no tienes, te gastas casi 45.000, 50.000 euros, y el que aguanta la tarjeta en el Challenge son 25.000 euros. Entonces, si hacen una temporada completa, si vas bien, en torno al puesto 35, recuperas lo invertido. O sea, salvo que hagas algún buen puesto muy gordo y después empieces poquito a poco, pero pasar corte no es lo mismo que en un euro tanto, o sea, no... es difícil. En el que has ganado 5.700 euros en el Open, yo parece que no conozco las cifras, pero sí. ¿Y estás en el 950, 980 del mundo de día a día? No te sé, seguro que lo sabes tú mejor que yo. Yo sí lo he visto, lo vi hace dos semanas, no, después justo del Open lo estuve viendo. Creo que estabas, no, 953, 954, estaba en la imagen. Lo sabes tú seguro mejor que yo. En progresión, que yo creo que es lo importante. Sí, a ver, ahora espero que en estos Challenge que juego estoy jugando muy bien. La cabeza la tengo en su sitio. He pegado un gran cambio emocionalmente hacia el mundo que me rodea y sobre todo hacia mi golf. Y yo creo que el tiempo hablará. O sea, si sigo con esta técnica de trabajo y con esta paciencia, yo creo que podré llegar a estar en donde quiero estar. Vamos a seguir hablando, si os parece bien. Pero tengo que mencionar a la gente de Guadalajara, que se me ha olvidado. Es un desastre para la comunidad. Ciudad Europea del Deporte, 2018. 2018, señor. Señor, reunión en septiembre de la Federación Española de Golf aquí, en Guadalajara. Señor, hacemos, se llaman los mandamases y es bueno, pues todas las directivas y las directivas de campos, de federaciones, de todas las territoriales que vienen y pasan todo el fin de semana, juegan en los dos campos. Eso es bueno también. Y nada, y están por aquí toda la semana y tienen excursiones preparadas, tienen excursiones de turismo. No, pues espérate, que hablemos de ello, que ya me he pasado tres pueblos o cuatro minutos. Y luego volvemos, volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita, Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica. Del 4 al 6 de mayo en el multiusos. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo sé cuánto tengo una empresa. Tengo una empresa. Fíjate, se llama Coaching Golf, como la radio, igual, y como la televisión. Y nos dedicamos al coaching para golfistas, para ejecutivos jugando al golf, para cualquier tipo de persona que quiera hacerlo jugando al golf, pero no necesariamente deportivo, deportivo también, pero no necesariamente deportivo. Y si usted no quiere hacerlo jugando al golf, tenemos una segunda marca, aunque somos los mismos, pero con un proyecto completamente distinto para usted, que se llama Juego Interior. Una marca también propia y registrada. Y yo, se me ha vuelto a olvidar, y mire que lo acabo de ver, hay un artículo muy bueno, no es porque sea mío, es que me ha gustado, que se llama... se me ha olvidado, lo voy a mirar, mire usted. Mire usted, lo voy a mirar, porque lo acabo de mirar y se me ha olvidado. La gran y felicísima armada. Merece ser leído por ustedes, yo creo que les va a gustar. En soygolfista.com.co, en Colombia. Hecho esto, estábamos hablando del Ayuntamiento de Guadalajara, hablando de la cantidad de eventos que va a haber aquí, del tema federativo, que se va a jugar en los dos campos, toda la cúpula directiva de la federación, de los campos... ¿Los profesionales van a jugar también? No, los profesionales no, es simplemente para solo los directivos, y es una excursión, convivencia, o lo podemos llamar como queráis, porque al final hay actividades marcadas, tanto torneos de golf, como luego turismo por la ciudad, por los pueblos, visitarán también, creo que Sigüenza, bueno, ahora mismo se está cerrando un poco el programa, pero sí, las actividades van por ahí. Hablábamos también, por cierto, se presentó hace unos días el tour, que el torneo de profesionales de Saberiano Ballesteros, Chiquitrillo, nos va a venir a hablar de ello en unos días, espero, con David Pastor, que me ha dicho que venía con David Pastor. ¿Tú vas a jugar ese torneo o siempre y cuando puedas? Sí, sí, siempre y cuando pueda mi calendario, evidentemente lo haré, porque el año pasado gané el circuito nacional y me encantaría seguir apoyando el Golfo Español, porque de ahí es donde salen jugadores, o sea, salen jugadores buenos que llegan al European Tour y que después son los que los niños ven por la televisión. Gonzalo Fernández Castaño jugó en el circuito nacional, Eduardo de la Riva jugó en el circuito nacional, Alejandro Gañizares jugó en el circuito nacional, Álvaro Quiroz jugó en el circuito nacional, son grandes hombres que han ganado muchas veces en el European Tour, que salieron de ahí. O sea, los primeros torneos que ganaron los ganaron allí, en el circuito nacional. Lamentablemente los años que hemos vivido de la crisis no han venido bien a este maravilloso mundo del Golfo y no se han podido realizar los torneos que se esperaban. El año pasado, gracias a la PGA y a la Federación Española de Golfo y, por supuesto, a Gambito, son los que han hecho posible que tengamos un buen circuito, que el año pasado se vio reflejado tanto en los números de las escuelas del European Tour que hubo más gente con opciones de llegar al European Tour. Claro, intentándolo, efectivamente. También has jugado al circuito de Madrid, que es otro circuito. Otro circuito que, vamos, que somos la envidia de todas las comunidades de España. Porque tenemos un sólido circuito de casi 21 pruebas, si no quiero equivocarme, contando la final. Y la verdad es que hay que dar las gracias tanto a todos los directivos de la Federación de Golfo de Madrid como a Carlos del Corral, que es el que mira mucho sobre los profesionales de golf. Claro, es un gran jugador que compartía tiempo con Fernández Castaño, con Sergio García y con Rafa Vera, que es el que me han olvidado, por cierto. Y ha ganado ahora, el fin de semana pasado ha ganado el Campeonato de Madrid. Sí, ha ganado, ahora con María García me mandó la nota de prensa, efectivamente. Sí, 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 es un gran jugador y también una marífica persona. A mí me ha ayudado mucho desde que me hice profesional y de aprender también. Siempre ha intentado lo mejor para mí y siempre que me ve decaído o cualquier cosa me manda un mensaje o me llama y se agradecen sus palabras porque él jugó el European Tour y el Challenge Tour y al final tomó la decisión de formar una familia que tiene tres hijos preciosos y la verdad es que... ¿Cuánto pesa eso, eh, verdad? Bueno, depende cómo tú seas, la verdad, pero sobre todo es que España tira mucho. O sea, ya no las familias. España tira mucho y es un buen sitio como para vivir y la verdad es que te vas dos semanas y a la mínima ya estás queriendo comer tu jamoncito o tu pavada o cualquier otro. O esto por ahí fuera no se tiene. No, no se tiene. Y también los temas de seguridad. A mí me ha tocado viajar con muchas partes del mundo también, en otras áreas de hogar, y como aquí no se vive en casa. No, no, estoy contigo, tú no lo quedas bueno. O sea, la seguridad, la seguridad social que tenemos, hospitales, todo tiene, o sea, nada. ¿Cómo es la envidia? Para mí, a lo mejor cualquier persona que me esté escuchando y dices dos palabras está diciéndome no, pero vamos, para mí, yo deberíamos dar totalmente la envidia a cualquier parte del mundo. Oye, ya me has contado las partes del mundo, tú me has contado los torneos, ya he visto como lo he lanzado ahí ya, ya son más de 500 programas, uno va cogiendo soltura en todo esto, ¿verdad? A mí me atacaba una pregunta a la cabeza, ¿jugáis juntos vosotros dos? ¿Cuánto le dais ventaja? Pues la verdad es que, la verdad es que, tanto Sebas como yo somos de la vieja escuela. Y, golpes no nos damos, golpes no nos damos. No le gano, palmo siempre, palmo siempre, también hay que decirlo, pero, respetando las distancias, pero bueno, y no, no, no me da golpes, nunca me ha dado y no me los dará, además que yo el día que le gane, tiene que ser, si llego a ganarle algún día, tiene que ser así, para luego poder decirle, te he ganado, porque lo del handicap no. Pero que sí, porque me estoy acostumbrado a llevar a ir sin cartera. Pues déjate, el tío presumirá durante años, siempre te lo recordará, lo magnificará, lo hará más grande todavía, acuérdate de aquel golpe que hice hoy en uno, pero si no hiciste ninguno, ¿no? Da igual, yo hice hoy en uno, da igual, eso es. Es como los pescadores, los jugadores de golf siempre lo hacemos más grande todavía, todo lo que hacemos, ¿no? Pero vamos, yo desde aquí también lo digo, tío Mariano, cualquiera que se busque una buena pareja, también se la echamos, jugamos de compañeros y al que quiera, eso es, al que quiera. A mí también me lo ha dicho, ¿eh? Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Bueno, lo tendremos muy presente y muy en cuenta, ¿no? Yo tengo que volver a jugar, estoy hasta las narices, no lo haces más que trabajar, y ahora hace buen tiempo y lo quiero aprovechar, ya, ya, ya te llamaré, ya te llamaré, y disfrutaré en un club que sabes que soy socio, que evidentemente, y que casi no he ido este año, este año va a decir, me estoy cogiendo un rebote espantoso que no puedo ir a jugar a la web, pero bueno, es lo que es. Oye, aparte de mencionar que si queréis cualquier cosa de redes sociales, hay una empresa que os lo va a dar, que se llama Mi Negocio Web, y que también os puede crear una página web perfecta, maravillosa. Dentro del mundo del golf, de la restauración, de la hotelería, de lo que queráis, porque tiene muchísima experiencia. Ya te veo, regidora. Muchas gracias. Y, pero aparte de eso, lo que quería mencionar es que me gustaría hablar en la última parte del programa de algo completamente distinto. ¿Por qué? No de golf. ¿Os atreviste a hablar algo que no sea golf en la última parte del programa? Sí, ¿por qué no? Hombre. No, no lo ponemos ahí. Política no, nosotros no vamos a entrar. Esto no vamos a entrar. Pues volvemos ahora mismo y seguimos hablando de ello. Cuídense. Chao, chao. Se escucha Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de FUMA 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Estamos en Momento Salsa Rosa, tú lo has llamado a intermedio Momento Salsa Rosa. Venga, contadme vuestra relación con vuestra chica, lo que me habéis contado ahí en privado, qué queréis contar. Bueno, tú no puedes contar algunas cosas, Carmen ya te contaré, no te preocupes. A ver, contadme, ¿cómo lleváis el tema familiar? Tú viajas mucho, tú también pero menos, yo menos. ¿Cómo lleváis esos temas? Es muy difícil conciliar la familia, la pareja con los viejos. Y con el golf también, pero bueno. Y con el golf. Pero bueno, cada vez menos. Yo la verdad es que, como os he comentado antes, tengo suerte con Carmen, porque le gusta, está empezando a jugar y le gusta acompañarme cuando viene. Y bueno, le gusta, hemos ido ya, fuimos a ver el Master de Andalucía, hemos ido al Open y le gusta, le gusta estar por el campo, le gusta pasear y ya le empieza a gustar por la tele cada vez más. O sea, ya tienes a Jordan Speed, por ejemplo, como le digo, tu novio americano, porque le sigue en el Facebook. Sí, 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 ya le tiene ahí fichado y siempre quiere que gane él, además. Y digo, joder, o sea, que ya tienes, ya es hasta fan. O sea, que yo por ahí tengo suerte, tengo suerte. Está aguantando más tiempo, decías, en un torneo que te acompañaba. Sí, me han aguantado de todo, huracanes, lluvia, de todo. Y aún así, los días sufridos, cuando hemos acabado, me ha dicho que se lo ha pasado bien. Y, o sea, que ya te digo que... Pero de verdad, porque... No, no, de verdad, de verdad. Te lo hice de verdad. Si me tiene que decir que no vuelve, me lo dije también. Así de claro. Bueno, y tú estás, me decías, casado con una profesional. Sí, se llama Ana Fernández Diego. Ella ahora lleva como ocho meses de profesional. Y nada, se está dedicando a la enseñanza. Y bueno, pues compartir mi vida con ella, pues lo mismo que ha dicho Antonio. Es una suerte que entienda, en mi caso, mi trabajo. Porque viajo mucho. Y decirle a una persona que te marches a lo mejor un mes y medio o dos. Claro, claro. Es duro. Y al contrario, ella lo entiende, le gusta. No le gusta verme. Le gusta verme y no le gusta verme, porque lo pasa muy mal. Claro, claro. Porque sabe todo el trabajo que está detrás y muchas veces el trabajo no es suficiente. Y quieras o no, le cuesta, le cuesta. Entonces, referente a ella, es un placer estar con ella dentro del campo de gol, porque nos divertimos mucho. Nos apostamos las comidas o limpiar la casa u otras cosas. Os jugáis eso. O otras cosas. Y la verdad es que es muy divertido porque ahora compartimos muchas más cosas que antes. Antes compartíamos mucho. Porque ella casi todos los deportes que yo hago, esquí, skate o montar en motocross. Todas las cosas que yo hago, la he convencido y las ha hecho. Y bueno, yo también he hecho sus cosas. Esto de ella tiene un máster en paisajismo, me ha tocado recorrerme todos los viveros de Madrid. Así, todo. Es curioso la vida de pareja, ¿eh? Sí. Verlos... Ella apasiona el mundo del González. O sea, que me he visto como 6 o 7 veces la exposición de Felipe González, el presidente del González. O sea, quieras o no, he visto muchas cosas, sobre todo de paisajismo. Y ahora, bueno, estaba intentando hacer ella un máster de Greenkeeper, porque hizo el máster de paisajismo, como te comentaba, y le encantó. Entonces, está ahí que no sabéis hacer. Ella es ingeniera. Ella es ingeniera. Sí, ella es ingeniera. Es ingeniera de la edificación. Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero bueno, todo al final, ingeniera de edificación, construcciones de campos de gol... Al final, un poquito... Un poco siempre toca ahí. Un poco siempre toca. Siempre toca, sí. Hay un habitual de estos programas que, por cierto, llega el martes, que no sé si nos dará tiempo con un programa, que es Agustín Pizzar. Un mexicano, que es el único que tiene latinoamericano y arquitecto, que tiene el máster de calificación de campos de golf de Escocia, que es muy complicado. Sí, sí. Díselo a tu chica. Hay un máster ahí, muy, muy bueno. Sí, sí. Tengo una compañía que se llama Diana, Diana, que es la novia de un profesional de golf. Bueno, la mujer ya, de Miguel Molina, que hizo ese máster. Lo hizo en San Andreas. Estuvo tres años ahí. Y nada, ahora está aquí y es una de las que hizo el Open de España. Dar las gracias a todos los equipos porque hicieron un trabajo por poco tiempo. Estuvo muy gorda. Estuvo extraordinario. ¿Me quitamos en tiempo? Salvo que me tengáis que contar algo más, que nos hayamos dejado. Nada, pues en cuanto termine la reunión que tiene que hacer y que me va a tocar con un bocata, le voy a calentar parte de los libros. Yo creo que sí. Yo creo que es lo mejor que podéis hacer. Seguramente sí. En este lugar. Y apostad a lo que sea y luego lo brindáis por mí, que yo no puedo. Sebastián, la verdad que ha sido un placer. Antonio, que te voy a decir. Gracias por siempre. Un verdadero placer. Señoras, señores, estos señores vuelven cuando quieran y además pronto. Yo, mañana. Cuídense. Chao, chao. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and put, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo. Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores. Todos los deportes. Toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Próxima cita. Copa del Mundo de gimnasia rítmica. Del 4 al 6 de mayo en el multiusos. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa. Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional. Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo. ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!